muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalos descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de este fantástico pack que nos llega de la mano de epic game y que estará disponible y gratuito a partir de este jueves el angstrom epic welcome pack que tiene una valoración un valor de 15 dólares y puede ser nuestro a partir del próximo jueves en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí una breve imagen y aquí tenemos una descripción con todo lo que nos va a incluir vale como digo a partir de este jueves y hasta el 2 de diciembre lo podremos adquirir podemos añadirlo de forma gratuita para ello tendremos que hacer clic en el enlace la descripción del vídeo nos llevará hasta aquí nos aparecerá un botoncito obtener nos tendremos que bloquear en nuestra cuenta de epic game o por el contrario crear una nueva cuenta si no tenemos y listo podremos disfrutar de él todo el tiempo que queramos nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós